Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vázquez Ortiz y les quiero dar la bienvenida a este siguiente episodio del curso El Borrador, los fundamentos de la escritura creativa. Antes de seguir al siguiente tema que sería el proceso creativo, lo que quería hacer era detenerme para comentar algunos pasajes de este texto que no es esencialmente el cuervo sino este otro que está aquí abajo, la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe que ya había comentado la vez pasada y que es un texto que yo creo que es interesante porque precisamente plantea desde el punto de vista de un gran maestro como es Edgar Allan Poe una metodología y esencialmente porque trata también la escritura como un oficio. Estas dos cosas son fundamentales porque precisamente esta metodología o la idea de formar una metodología es precisamente para esto. Bueno, no es tan sencillo conseguir el libro en físico en una edición en español dado que es un texto muy breve estamos hablando de que son unas 10 cuartillas a lo mucho. Suele ir acompañando en la edición con el cuervo. Esta es una edición de Avada Editores, uno de los editoriales más bonitos y más prestigiosos que hay. Este es una traducción de Enrique López Castellón que también hace la traducción al español del poema. Pero sí, sin problema creo que puedan encontrar en línea algunas versiones de este texto de la filosofía de la composición y que creo que al seguirlo pueden dar con ello. Sin más, yo quiero entrar de lleno al texto porque sí hay cosas que nos van a detener y nos va a estar haciendo reflexionar. En principio me gustaría comentar algunos pasajes, leerlos y después comentarlos porque creo que elabora y plantea cosas bastante interesantes que todavía son aplicables y que ya veremos cuando veamos temas de proceso creativo y demás. Pero creo que respecto a la metodología, la metodología de Poe es muy particular, no estoy diciendo que tengamos que adaptarla a todos, pero sí creo que la forma en que él dibuja el camino que él tomó para elaborar el poema del Cuervo pues es bastante interesante. Valga la pena comentar y quizá no quiero ahondar mucho en eso porque tampoco quiero polemizar demasiado en particular con Poe, pero mi opinión es de que creo que en un punto llega a exagerar el escritor en elementos que vamos a ver muy particulares. Sin embargo, me gustaría leer el primer pasaje que quiero comentar. Dice, entre paréntesis, esta es una cita que recoge de Charles Dickens. Dice, entre paréntesis, ha observado usted que Codwin escribió Caleb Williams al revés, inició su obra poniendo al héroe en una situación muy difícil. Este episodio constituye el segundo volumen de la obra y luego, en el primero, ideó una forma de explicar lo que ya se había escrito. Esto es muy interesante porque el inicio, y esto está en el primer párrafo del texto, del inicio, parte hablando acerca de que un escritor, en este caso Godwin, al momento de escribir una novela, lo primero que escribió o lo primero que pensó fue el final. Es decir, y esta idea es recurrente dentro de la obra de este texto de la filosofía de la composición. Luego, más adelante, comenta Es evidente que todo argumento que merezca tal nombre debe ser planteado al principio antes de llevar algo a la pluma. Aquí lo que está diciendo Edgar Allan Poe es que primero tenemos que hacer un proceso creativo. Justo lo que comentaba en esta metodología que elaboramos la vez pasada. Ahora bien, aquí es cuando la cuestión, la metodología de Poe adquiere una huella propia y una intención propia. Creo que es interesante comentarlo, quizá no profundizar demasiado en ello porque nos detendríamos mucho, pero sí es interesante ver que lo que hace Poe es partir de una cuestión muy particular y no con ninguna otra. Esta cuestión de la cual parte Poe es esencialmente los efectos. Es decir, y es interesante porque creo que estamos hablando de uno de los nacimientos o uno de los nacimientos de lo que se constituiría como la literatura de género. Y cuando estamos hablando de literatura de género en particular, del género del terror, pues el efecto que quiere provocar Poe es la base desde la cual él parte para la escritura. Dice, A mi juicio, cuando se construye una narración se comete un tremendo error o la historia proporciona una tesis o esta viene sugerida por un incidente que ha ocurrido realmente. Más adelante, prefiero empezar aquí haciendo una consideración relativa al efecto. Y después, más adelante, de los innumerables efectos a los que el corazón, el intelecto o en términos generales el alma son más sensibles, ¿cuál elegiría yo en esta ocasión? Una vez que he decidido escribir una novela y producir un gran efecto, paso a considerar si dicho efecto se podría conseguir mejor mediante la acción o mediante el tono. Con otras palabras, sí sería más fácil lograrlo recurriendo a casos corrientes que adoptando un determinado tono o a la inversa. Esto es a lo que yo quería detenerme un poco y que me parece ciertamente interesante. Y lo que está partiendo Poe es, no quiere contar una historia, según él. No quiere contar algo que ya ocurrió, no quiere imaginar o plantear una tesis o elaborar una pregunta a partir de la literatura, sino lo que quiere es producir un efecto. Yo creo que eso es muy interesante. Esta es la postura de Poe. Yo no digo que sea la mejor, pero que lo consigue. Y esta noción de la literatura de género creo que es bastante interesante. Entonces queda dicho ahí. No necesariamente tenemos que partir de lo que dice Edgar Allan Poe, pero creo que es interesante como él mismo lo señala. Más adelante, y esto es también importante porque creo que habla precisamente de la forma en que la escritura puede considerarse un oficio. A menudo pienso que sería muy interesante que un autor quisiera o pudiera escribir un artículo donde describiese paso a paso el proceso que siguió en algunas de sus obras hasta llegar a su realización. No sabría explicar por qué no se ha ofrecido nunca al público un trabajo semejante, pero es posible que la vanidad de muchos autores explique más que nada esta laguna literaria. Muchos autores, especialmente los poetas, prefieren que la gente crea que escriben en virtud de una especie sutil de frenesí o de la intuición de un éxtasis. Lo que está diciendo aquí es precisamente negando, y esto también es muy interesante, negando la virtud del genio. Esta noción del romanticismo que hablaba de que el escritor era un ente genial o el artista era un ente genial que obraba a partir de esto, de sutiles frenesíes o intuición de un éxtasis. Aquí lo que él está hablando es plantear las bases de lo que es un oficio, un trabajo que se puede repetir y que se puede moldear a voluntad. Este es alguno de los momentos en los que Pau se llega a pasar un poquito. Él plantea esta noción de oficio y después, más adelante, dice A partir de aquí me propongo manifestar claramente que en ningún instante esta composición se debió al azar o a la intuición. La obra fue adquiriendo forma, por el contrario, de manera gradual, con la precisión y la consecuencia rígida de un problema matemático. Aquí yo creo que se pasa un poco, Pau. Fundamentalmente porque si bien creo que la literatura necesita esencialmente de técnica, no creo, ni mucho menos, que la literatura sea solo técnica. Lo que establecemos en una metodología son los pasos técnicos para la elaboración de una obra, de un texto. Pero, ni mucho menos, la metodología aplicada y recreada mecánicamente nos van a arrojar textos, ni mucho menos uno tan genial como El Cuervo. Ahora bien, si Edgar Allan Poe tuviera razón y que todo es más o menos algo así como el producto de un engranaje matemático y lógico que pone a accionar a partir de su metodología, pues no habría escrito solo Un Cuervo, sino tendríamos muchos cuervos, muchos poemas al nivel que lo tiene El Cuervo, que es una obra maestra de la literatura y que ha sobrevivido y sobrevivirá. Eso es lo que creo que hay elementos. No creo, por cierto, que lo que haya aparte de la técnica sea el genio. No, creo que hay elementos que implican la intuición y la formación de los escritores. Intuición, formación, sensibilidad, creatividad, etcétera, etcétera. Eso es lo que también veremos a la hora de trabajar los temas del proceso creativo. Ahora, esto también es interesante, quizás es algo llamativo. Creo que incluso tiene más sentido hoy día que en ningún otro momento. Dice, después de que ya ha considerado que lo que quiere hacer es el efecto, después lo que piensa es algo que hoy es muy actual, porque en realidad lo que está pensando es en el soporte. Dice, lo primero que consideré fue lo relativo al tamaño de la obra. Si una obra literaria es demasiado larga y no puede leerse de un tirón, debemos resignarnos a no aprovechar el importante efecto que deriva de una impresión unitaria o general, porque cuando se necesitan dos sesiones, los asuntos del mundo se interponen entre ambas, y todo lo que denominamos el conjunto o la totalidad queda automáticamente destruido. En realidad lo que está hablando es sobre la extensión del poema, sobre la extensión del texto con el que quiere trabajar, pero en el fondo está hablando del soporte, está hablando del tiempo que ocupa al lector, el disfrutar o el tomar contacto con la obra. Esto es importante porque no deja de ser la literatura, y esto es algo significativo que dentro del análisis de la literatura debería tomarse más en cuenta, es un arte temporal, es decir, es un arte que ocurre y que necesita el tiempo para poder apreciarse, no es como la escultura, la pintura, es más bien como la música, aunque evidentemente de otra forma, pero ocupa este desplegarse en el tiempo. Y esto lo que está haciendo Powe es decir, si yo hago una novela muy larga, pues el efecto que yo quiero producir se va a diluir. Entonces a partir de ahí, decide la extensión de un poema, la extensión de su poema. Aquí sigue hablando sobre el tema de la extensión y sobre cómo va a ir eligiendo un poquito más adelante el tema, la relación entre los efectos, los efectos universales, etc. Dice, teniendo en cuenta esto, así como el grado de excitación que me situaba por encima del gusto común y corriente y por debajo del gusto de los críticos, concebí ante todo una idea sobre la extensión idónea que habría de tener el poema que proyectaba, unos 100 versos. Al final, tiene 108. Más adelante dice, la voluntad de lograr una obra que fuese apreciable universalmente. Es decir, a lo que está apuntando Poe es a la apreciación universal y por tanto el efecto tiene que también ser lo más cercano a lo universal. Dice más abajo, cuando los hombres hablan de belleza, no se refieren a una cualidad como se supone, sino a una impresión. En suma, tienen en cuenta la elevación violenta y pura del alma, no del intelecto ni del corazón, que ya he descrito y que resulta de la contemplación de lo bello. Esto es, se centra todavía más en el efecto. Y después, más adelante, pasa a la elaboración del tono. Es decir, ya planteó cómo ha ido capa a capa, a través de plantear el efecto, definir la extensión. Ahora, la intención de que su poema sea universal pasa apenas entonces a manifestar el tono. Considerando en consecuencia que lo bello es mi terreno propio, me pregunté después por el tono que debía adoptar para su manifestación más elevada. Este debía ser el tema de mi siguiente meditación. Ahora bien, toda la experiencia humana coincide que ese tono es el propio de la tristeza o de la melancolía. Si se fijan, también, él mismo dice que este debía ser el tema de mi siguiente meditación. En realidad, lo que nos está planteando aquí es cómo paso a paso había ido elaborando este poema. Bueno, más adelante, y no quiero detenerme mucho en esto porque si no se va a lograr mucho el tiempo del video, vas a considerar, por un lado, la forma de utilizar un estribillo que él cree que la forma idónea para trabajar esta recurrencia del tono, esta unidad del tono, es a través del estribillo. El estribillo ya todo por todo mundo conocido, que es el famoso Nevermore, o nunca más, de que está repitiéndose constantemente, aunque eso sí, y esto también es bien interesante y que vamos a retomar cuando veamos proceso creativo, no lo reproduce sin más, no es un estribillo repetitivo, sino que él quería que cada vez que regresara el estribillo tuviera una modificación, esto es una alteración. Como digo, tanto esto como, bueno, aquí adelante también utiliza, comenta brevemente, cómo fue que seleccionó el estribillo de Nevermore, un poquito exagerado, lo que dice es que fue, seleccionando como la vocal más, la vocal más alta, o la vocal más fuerte, y era la O con una R, con un sonido de R, entonces Or dice Nevermore, y llegó ahí, la verdad no sé, no sé realmente si lo que está diciendo Poe es verdad, a mí sí como que me suena un poco a una fábula, de un cuento de escritor, pero que obsesivamente quiere explicar técnicamente el desarrollo de algo, de un poema que es absolutamente genial, pero bueno, sin detenernos ahí, vamos más adelante, lo que plantea es el tema, de que sólo entonces, mucho después de que ya escogió Nevermore, el estribillo, mucho después que ya eligió el tono, mucho después, apenas entonces, empieza a encontrar el tema fundamental del poema, dice, teniendo en cuenta entonces, que todos los puntos concordaban perfectamente, me pregunté, ¿qué tema es el más melancólico a juicio de toda la humanidad? La respuesta no podía ser otra que la muerte, y cuando ese problema, el más triste de todos, resulta ser también el más poético, pues definitivamente llega, a cuando está íntimamente unido, a la belleza, por consiguiente, la muerte de una mujer hermosa, es sin discusión, el tema más poético del mundo, o sea, ya eligió la extensión, ya eligió el estribillo, y finalmente dice, mi poema va a tratar de una mujer muerta, esta metodología es, como digo, es bastante interesante, porque nos está hablando de la metodología, sea real o no, que aparentemente utilizó Poe, y ahora, más adelante, hay un pasaje que también me resulta interesante, porque nos retoma, por cierto, al inicio, dice, que cuando se iba a proponer la escritura del poema, dijo, aquí puedo afirmar que estamos ante el principio del poema, es decir, ante su final, que es por donde deberían comenzar todas las obras de arte, decidí empezar redactando el poema, a través de la pregunta final, la pregunta definitiva, cuya respuesta última sería, el nevermore causante del mayor temor, y del mayor horror que pueda concebirse, es decir, que la primera estrofa que Edgar Allan Poe escribió, fue la última, profeta continué, ave malvada, por el cielo que a todos nos protege, y por el Dios que tanto veneramos, dile a este corazón doliente herido, si en un lejano Edén, veré algún día, a aquella a quien le honor, todo ángel llama, si volveré a abrazar a aquella virgen, y el cuervo, nunca más. ¿No? Esa es la última estrofa. Ahora, tampoco quiero detenerme aquí, porque es un tema complejo, y que quizá después tendríamos que ver con más calma, acerca del ritmo, del ritmo del poema, que es un ritmo troqueo, que utiliza algunos pies métricos, que también habla de que él quería establecer cierta originalidad con el tema, si uno lee en inglés el poema, nota que hay una musicalidad muy, muy viva, muy, muy clara, dentro del poema, que no siempre se traslada al texto, sobre todo al español, al castellano, por cierto, y valga como comercial, esta edición del cuervo, que nosotros editamos en Editorial Analfabeta, es una traducción de Ignacio Mariscal, que, si no estoy equivocado, según mis investigaciones, es la primera traducción al castellano del poema del cuervo, hecha por un diplomático juarense en Washington, que fue Ignacio Mariscal, y que creo que se puede conseguir por ahí en línea, si se busca más o menos bien, y él sí intenta recuperar la musicalidad y el ritmo, esto nomás lo comento por encima, cuando veamos temas técnicos del lenguaje, quizá tengamos que detenernos algo más en temas del ritmo, como por ejemplo comentando este otro libro, de Agustín García Calvo, hablando de lo que habla, y algún otro que tengamos por ahí, pero bueno, ahora bien, ya por último, en este texto, yo quiero citar y leer una cosa que me parece fundamental, y que después retomaremos más cuando veamos el proceso creativo, dice, siempre se precisan dos cosas, primera, cierto grado de complejidad, o mejor dicho, de adaptación, y segundo, cierto grado de sugestión, algo así, como una corriente subterránea, invisible, e indefinida, de significado, esta última cualidad, es la que confiere a la obra de arte, esa riqueza, por utilizar un necesario término coloquial, que con frecuencia solemos confundir estúpidamente con el ideal, esto me parece absolutamente genial, y remata, ya hacia el final del texto, cabe observar, que las palabras, saca de mi corazón, contienen la metáfora del poema, estas palabras, junto con la respuesta, nunca más, predisponen favorablemente al lector, para que busque un significado, de lo que se ha narrado antes, el lector, empieza a considerar, ahora al cuervo, como un símbolo, sin embargo, solo en el último verso, de la estrofa, puede apreciarse claramente, la intención de hacer, de ese pájaro, el símbolo del recuerdo, triste, e imperecedero, lo que está hablando en estos dos fragmentos, esencialmente, es sobre el subtexto, esa corriente subterránea, que genera riqueza, esta es la clave poderosísima, dentro de la producción narrativa, esa corriente, a la que debemos dominar, para que la completud, del proceso creativo, llegue a un punto, bueno, es decir, sería el mismo poema, si en vez de un cuervo, fuera otro animal, este recuerdo, imperecedero, que dice, que significa el cuervo, realmente puede él manifestarlo, a través del símbolo, eso es lo interesante, que haya una, corriente subterránea, que produzca, otra lectura, por encima de la lectura, que está, que está clara, para todos nosotros, por encima de la anécdota, esto es, lo que hace, o lo que yo creo, que produce, la literatura, tenemos, y esto lo veremos, en la próxima clase, el desarrollo, de la literatura, como anécdotas, como cosas, que ocurren, pero por debajo, está siempre, ese subtexto, que nos está, diciendo, que todos los elementos, que estamos viendo, y que estamos haciendo jugar, significan, otra cosa, y esa, como dice Poe, y en la que yo estoy, perfectamente de acuerdo, es lo que produce riqueza, dentro de la producción literaria, y en general, casi diría yo, de cualquier, obra artística, entonces, bueno, ese era el comentario, que queríamos ver, creo que es interesante, ver la metodología, que utiliza Poe, para la elaboración, del cuervo, con sus reservas, claro está, pero, sin más, nos veremos, la próxima sesión, para hablar, ahora sí ya, de un tema, que yo creo, que es fundamental, dentro del desarrollo, de esta, literatura, de la que hablamos, que es, el proceso creativo, de acuerdo, entonces, hasta entonces, nos vemos.